Benedicto XVI manifestó su dolor por las víctimas y supervivientes del tiroteo en la escuela primaria de Connecticut, que el viernes causó la muerte a 27 personas, entre ellos 20 niños. El Papa habló en público sobre esta tragedia por primera vez durante el Ángelus del Domingo. El Papa ya había enviado un mensaje de condolencia el mismo viernes, poco después del tiroteo, en la escuela primaria Sandy Hook de Newton, Connecticut. El sábado, la Secretaría de Estado del Vaticano emitió un comunicado en nombre de Benedicto XVI diciendo que el Papa pedía a Dios consuelo para todos los afectados por el tiroteo. Este mensaje se vio reforzado durante el Ángelus del Domingo. La comunidad de Newton tiene una población de unos 2.500 habitantes y forma parte de la diócesis de Bridgeport. Allí la parroquia católica de Santa Rosa de Lima se ha convertido en un punto de encuentro tras el tiroteo para los que acuden a mostrar su dolor y honrar a las víctimas y supervivientes de la masacre. ¡Gracias!